Es un proyecto que se genera desde la hermandad de cocina, es un proyecto de asado, un asado entre amigos, y el asado es eso, representa una hermandad, representa el convivio, representa varias cosas, pero ahorita está enfocado precisamente a darle un beneficio al sector salud aquí en Siguatanejo, un sector social, y vamos de la mano con el proyecto del DIF municipal, que la idea es recaudar fondos para beneficio y la compra de un sistema de ultrasonido portátil para detección de cáncer de mama y tal vez otros padecimientos. Dentro de cocina, hasta ahorita somos cinco chefs que vamos a estar cocinando, vamos a estar haciendo el asado, está Javier García de Thompson, está Luis Ruelas de Barceló, está Walter Fabián de Brisas, tal vez se sume Víctor de Parroyal, y también está el Master Paco González, que él está con Asadero Zampancho. Se tiene pensado hacer una canal de res completa y un cerdo completo también, esto va a ser diferentes trincas de asado, vamos a tener un asado en infiernillo, vamos a tener un asado en gancho, un asado en espetón, y también el tradicional aquí en México, la barbacoa de hoyo también. Entonces son diferentes tipos de asado, diferentes técnicas, que todo lo vamos a generar entre estos amigos, y la verdad es que es bastante. ¿Qué más de salsas o...? Claro, siempre hay acompañamientos, acompañamientos de siempre son las ensaladas, vegetales asados, diferentes salsas, entre ellas es la chimichurri, que es la tradicional del asado tipo argentino, se podría decir, que es el asado tradicional, y pues bolillos como Iguanchi, Guatanejense, y tortilla también. Yo creo que está barato, pues ojalá puedan acudir a este evento, me dices que va a ser en los marvales que se encuentran en el ojal, ¿no? Así es, estamos justamente en el ojal, a un ladito de Pocelate Sincle. Es importante, ¿no?, porque pudiera ser que con esos 600 pesos que van a pagar, pudieran estar salvando una vida. Totalmente, la verdad es que el DIF hace campañas cada año, y lo que se tiene fijo o pensado es que precisamente ya se tenga este aparato en cierto consultorio ahí especializado, y que esté abierto a la población, ya no sea solamente una campaña, sino que sea un beneficio total día por día. Muchas gracias. Genial.